No, 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 no hay que llorar en el Carnaval de Veracruz Todos juntos vamos celebrando que las penas se van en un, dos, dos Ven al Carnaval Veracruz 2011, del primero al nueve de marzo No, 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 no hay que llorar, hay que disfrutar en el Carnaval Hay que reír, hay que gozar en el Carnaval de Veracruz Todos juntos vamos celebrando que las penas se van en un, dos, dos, tres En el Carnaval de Veracruz, así es nuestra vida, ya lo ves Así es nuestra vida, ya lo ves Todo aquel que piense que la vida es cruel Así es nuestra vida, ya lo ves Sabrá que solo hay momentos malos Que la vida es una hermosura Y que en el Carnaval de Veracruz La esperanza brillará Y todos vamos a festejar No, 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 no hay que llorar Hay que disfrutar en el Carnaval Hay que reír, hay que gozar En el Carnaval de Veracruz Todos juntos vamos celebrando que las penas se van en un, dos, dos, tres En el Carnaval de Veracruz Ven al Carnaval Veracruz 2011 Del primero al nueve de marzo